¡Hola amigos! Bienvenidos a En la Ruta. Sergio Andrés Higuita es el nuevo campeón nacional de Colombia En una majestuosa definición, el antioqueño de tan solo 22 años se llevó el oro portando los colores del Education First que el jueves pasado celebraba con Daniel Felipe Martínez la presea dorada en la prueba contra el cronómetro El recorrido, 271 kilómetros, un circuito de 18 kilómetros que se repetía en 12 oportunidades por las calles de Tunja La capital del departamento de Boyacá de donde es Nairo Quintana y quien contó con el apoyo de la afición que cada vez que pasaba por la línea de meta enardecía Gritaba su nombre. Sobre los 2.800 metros sobre el nivel del mar, la prueba se convirtió en una prueba de eliminación y de resistencia a la altura. Higuita aprovechó la rueda de Iván Sosa que lanzó un ataque contundente a 36 kilómetros de meta Entre los dos en punta llegaron a descontar 42 segundos al grupo persecutor en el que viajaban hombres importantes del World Tour como Nairo Quintana, Egan Bernal, acompañado de sus compañeros también del Ineos, Esteban Chávez, también estaba Sergio Luis Henao y Cristian Muñoz del Emiratos Árabes Unidos y también iban figuras del lote nacional, algunos representando equipos de marca y otros selecciones departamentales. A 18 kilómetros de meta, entrando a una curva a la derecha, Iván Ramiro Sosa se cayó y Sergio Higuita, como lo hizo en la pasada Vuelta a España en la etapa 8, se fue en solitario por la victoria Si no han visto la etapa, acá les dejo el link para revivir ese grandioso momento de esta joyita del ciclismo colombiano De 42 segundos que llevaba con respecto al lote persecutor, 42 segundos llevaban cuando iba con Sosa, llegó a aumentar la diferencia a 1-10 y no hubo quien le alcanzara el paso que puso Sergio Andrés Higuita Lo intentaron Robinson, Chalaput y Edwin Ávila en representación del Team Medellín y la selección de Bogotá pero al final el antioqueño cruzó la meta en solitario y con gran tranquilidad Chalaput y Ávila fueron alcanzados por el grupo de Nairo y de Egan que llegó con la licra completamente rota y lacerada producto de una caída Egan fue segundo y ya sobre el final, sobre el remate, Daniel Felipe Martínez le arrebató a Nairo el tercer lugar y la medalla de bronce Gran exhibición la de Sergio Andrés Higuita y todas las figuras del World Tour que fueron los que dominaron los últimos 50 kilómetros tomaron el control de la carrera y bueno fueron los que estuvieron ahí adelante poniendo gran nivel También hubo hombres del Team Medellín y bueno como ya lo mencionábamos Ávila que también se lanzaba a pesar de que él corre por el equipo de Israel pues hoy corriendo por Bogotá se lanzó como en 2016 cuando ganó el campeonato nacional Higuita ya lo hemos dicho muchas veces es tremendo talentazo acá les dejo el link de una entrevista que le hicimos hace un par de meses súper amena en la que compartió parte de su vida y de su trayectoria porque a pesar de que tiene sólo 22 años desde los 10 está compitiendo y bueno tiene historias de vida maravillosas acá les dejo el link para que vean esa entrevista Ahora su palmarés aumenta con el título de campeón nacional y será un orgullo volver a ver ese tricolor en el World Tour como lo portó en 2017 y 2018 Sergio Luis Henao El Education First aunque no tuvo a Rigoberto Urán es el gran ganador de estos nacionales de ruta primero con Daniel Felipe Martínez bicampeón nacional en la prueba contra reloj y ahora con Sergio Andrés Higuita campeón nacional en la ruta Gracias por acompañarme Gracias a todos los que se están sumando a la comunidad en la ruta Gracias por suscribirse por activar las notificaciones Gracias a todos los que me ayudan a compartir estos videos porque esto hace que la comunidad en la ruta crezca cada día más Hasta una próxima Seguimos en la ruta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!